¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, ya pasaron unos días del debut de Ecuador en la FMS Caribe. Y bueno, un buen debut, pese al resultado, fue número uno en tendencias de videos en cuanto a batallas. Hubo de todo en esta batalla, hubo polémicas, hubieron rimas, mucho que comentar, la vuelta de Replik no, que traía mucha expectativa. Y bueno, y es la primera batalla de un ecuatoriano en una jornada oficial de FMS. Bueno, comencemos con el Incremental Mode. Bueno, aquí yo veo un Switch iniciando con mucha actitud al empezar este round, ¿no? Yo lo veo con muy buenas ideas, demostrando el ingenio que tiene, las referencias y demás, ¿no? Bueno, quizás un poco predecible en una o dos rimas, pero me parece que es un muy buen minuto para su debut. De hecho, la rima del filtro me gusta mucho, la verdad. Bueno, ahora vamos con el Random Mode, es la ronda que en este caso lo elige el público. Así ha decidido en este año, ¿no? Urban Rooster. Y bueno, viendo las batallas anteriores te podían tocar tres bases. O era tecno, o era reggaetón, o era reggae. Pero bueno, yo creo que para la batalla, por el estilo de ambos, yo creo que un reggae hubiese estado buenísimo. Pero bueno, por el estilo de ambos lo digo. Pero bueno, la base tecno fue la que tocó y con esa rapearon, ¿no? Pero bueno, quiero acotar algo ya analizando esta ronda más que todo. Es que bueno, el público se venía abajo con Replik por todas las expectativas que venía dando. De hecho, hace poco tuvo la batalla de la Liga Bazooka, ¿no? Que fue un batallón, de hecho ganó. Fue una locura, entonces venía con todo este calor del momento, ¿no? Pero bueno, regresaba a las batallas, el público se enfocaba en él bastante. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, Replik también es cierto que justo en este Random Mode no lo vi del todo cómodo. Quizás no es su estilo estar en una base tecno, pero bueno, hizo un minuto decente que fue de menos a más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí viene Switch y este es el problema, que le toca entrar de una y la gente estaba tan enfocada en Replik que bueno, no consigue llamar tanto la atención, ¿no? Más que todo porque luego de ver a un Replik en una base tecno es un poco raro de ver de por sí, ¿no? Pero bueno, Switch trata de enganchar al público, pero no lo consigue tanto. Lo que sí pasa aquí es que Switch fluye muy bien en la base, no explota en el minuto como debería, pero a pesar de no ser el doble tempo su fuerte, lo hizo muy bien. De verdad que lo hizo muy bien. Y bueno, en conclusión, el personaje de Replik lo opaca un poco a Switch, no por competitividad, sino por expectativa popular. Pero bueno, opinión personal, también me gustó mucho más Switch en el Incremental Mode que en el Random Mode. Pero vuelvo y repito, nada mal para hacer su debut. Bueno, llegamos al minuto de sangre y hablemos de Switch y su minuto polémico. Bueno, he visto mucho debate de que si es un minuto preparado, si está escrito, etc. Y bueno, en realidad es que es un minuto golpe tras golpe, que es bueno, no es algo exagerado, pero está bien. Entonces aquí viene la cosa. Al ser la última batalla y al saber con quién te enfrentas, es muy probable, pero muy probable, que te pienses por dónde vas a atacar. Al ser un circuito competitivo y bueno, te juegas 3 puntos, pero ojo, esto no es justificable y nadie lo debería hacer. De hecho, si se ponen a pensar, se verá muy seguido en las jornadas de la FMS. Ya que bueno, al ser dos grupos, al final vas a saber con quién te vas a enfrentar. Adicional de que bueno, te enfrentas contra Replik, que es un estilo increíble, distinto, y que sinceramente es el que mejor te vende y te demuestra que está haciendo freestyle al momento. Entonces claro, al ver un minuto un poco acertado, te va a provocar ciertas dudas. Y eso es totalmente lógico. Por cierto, felicitaciones a Replik, que ganó muy bien la batalla. Me encantó verlo en esta jornada y lo disfruté muchísimo. Bueno, también estuve leyendo en los comentarios, ¿no? Que decían que si este minuto lo hace Chuty, lo hace Mecha, no es para nada pensado por la experiencia que ellos tienen y demás. Bueno, y aquí sí que tengo que debatir, ya que Switch es un freestyler que ataca y responde mucho. Lo vimos en la Red Bull anterior y en diferentes competiciones. Soy ecuatoriano y no por eso lo defiendo. Pero sí que puedo decir que sigo sus batallas desde hace mucho tiempo. Conozco su forma de batallar y estoy seguro que está apto para una competencia de esta magnitud. Bueno, dicen que podrían también llevar a otro representante. Y la verdad es que hay nombres muy interesantes. Pero Switch es alguien que se lo merece y tiene el nivel para hacerlo. Bueno, después del segundo minuto de Replik, que a gusto personal fue uno de los mejores de la jornada. Le toca responder a Switch, ¿no? Y yo creo que fue un minuto decente, de menos a más. Creo que no inicia tan bien, pero a medida de que pasa el minuto se fue encontrando más. También le recalca a Replik, ¿no? De que era una batalla y no era un curso de filosofía. Pero bueno, son estilos muy distintos y al final, pues bueno, gana el concepto más acertado. Bueno, vamos con el acapella. Y aquí, de hecho, es el round que a mi parecer es donde más cómodo lo vía Switch. Y en el primer compás de Switch me parece increíble. En el segundo responde inmediatamente. Lo vuelve a hacer bien. Y bueno, cerrando el acapella, empieza el 4x4. Nuevamente, Switch va de menos a más. De hecho, eso es algo que tiene que corregir, ya que en este formato en específico se califica mucho. Patrón por patrón y esto se debe tomar en cuenta, ¿no? Para obtener una mejor calificación. Bueno, volviendo al 4x4, lo vi cómodo. Me parece que tuvo respuestas muy buenas como lo de la línea kinoxial. Me parece increíble. Y otras que me gustaron mucho, la verdad. Bueno, chicos, así culmina la batalla de Replik vs Switch. Dando por ganador a Replik, ¿no? Me parece una decisión acertada. Así que eso, chicos, nada. Bajemos el hate un poco. Que son participantes, que se la buscan jornada tras jornada. Y que todos buscan ganar. Ahora esperemos la segunda jornada, que seguro estará increíble en FMS Caribe. Pero bueno, chicos. Esta ha sido mi humilde opinión y análisis de la batalla de Replik vs Switch, ¿no? Pero bueno, chicos. Ya saben que si quieren que comente otra batalla, dejármelo en los comentarios. Que yo los estaré leyendo por ahí. Pero bueno, chicos. Sin nada más que decir, un saludito y nos vemos hasta la próxima. Chao.